Tengo un amor mayor que cualquier otro Me satisface incluso el alma Él me sana en mi quebrantamiento Siente mi necesidad Nada como Él Nada como Él Jesús, mi vida, mi todo Nada como Él Nada como Él Con más sin soledad Cuando no puedo más Huyo al lugar secreto Para deshocarme y renovarme Ahora que le conozco No puedo alejar Lo que siento Su amor no se puede contener Su amor es mi razón Lástima y el ritmo Su espíritu se entrelaza con el mío Nada como Él Nada como Él Jesús, mi vida, mi todo Nada como Él Nada como Él Jesús, mi vida, mi todo Nada como Él Nada como Él Con más sin soledad No No ¡Oh!